Música Penal para el Real Madrid, lo tocaron desde atrás, penal para el Madrid Toda la jugada fue de Vinicius Barramos, le pegó Sergio Gol, el Real Madrid lo hizo Sergio Ramos de penal, en el minuto No tan evidente, pero con el mismo criterio Centro para Benzema, que era como no parecía con el brazo, le pega de derecha Gol, gol, el Real Madrid lo hizo Karim Benzema Topes, el centro para William Jose, no podía descambiar, se está alberino Gol El Real Madrid Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol ¡Gracias!